¿Qué es una ola de calor y cómo se produce? Las altas temperaturas que van a afectar esta semana a gran parte de Europa tienen una explicación meteorológica. Para que un episodio de calor sea considerado como tal, debe cumplir unos cuantos parámetros. Una ola de calor es un episodio especialmente intenso de temperaturas extremas. Entonces, nosotros las caracterizamos por su duración, de que al menos tienen que ser de tres días consecutivos. También por su extensión, de que esté más o menos a partir del 10% del territorio. Y luego de la intensidad, de que esas temperaturas al menos tienen que ser por encima del 5% de la serie por la parte de arriba. La ola de calor que se ha empezado a sentir desde este martes alcanzará su pico máximo el viernes, aunque se puede alargar un día más. La zona más afectada de España será la zona oriental. Aragón, Cataluña y el Levante se llevarán la peor parte. En este caso, la ola de calor se ha producido como resultado de la mezcla de una masa de aire cálido procedente del norte de África y una borrasca que afecta el norte de la península que gira en sentido contrario y que actúa como un aspirador de aire caliente. No solo España, sino toda Europa sufrirá temperaturas récord. Francia, Italia, Reino Unido, Austria, Alemania, Suiza, Bélgica, les afectará bastante porque el eje de la dorsal que es sobre la que se apoya el avance de ese aire cálido está más hacia esos países. Obviamente la población tendrá que tomar las medidas pertinentes que sus protecciones civiles o sus autoridades les comuniquen. En Francia pueden llegar a alcanzar los 44 grados, aunque la sensación térmica puede alcanzar los 47 grados en París.